Doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos Aguilar Venegas, yo soy neurólogo y como dijo el doctor, presidente de la mesa directiva del Colegio de Neurología de Chihuahua para el año dos mil veinte, dos mil veintiuno. Doctor, muchas gracias, yo sé que ahorita está en consultorio y pues bueno, nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar desde que empezó la contingencia atendiendo a los pacientes y la experiencia que ha tenido usted doctor, que queremos transmitirle a la ciudadanía que nos explicara algo muy sencillo en relación a qué hemos visto como profesional en su área, lo que ha encontrado en pacientes post-COVID, que los ha atendido, qué secuelas han quedado o qué lesiones o daños han existido, o es muy diverso lo que ha encontrado usted en el aspecto neurológico. Sí, bueno, definitivamente es extremadamente heterogéneo las consecuencias del COVID, el ahora acuñado largo COVID o long COVID, que cada vez se le escriben y se le encuentran pues más síntomas relacionados, ¿no? Una de las cosas extremadamente comunes, pues es lo conocido como el síndrome de fatiga crónica. Los pacientes, pues ahora sí que no siempre saben por qué, pero está muy difundido el hecho de que muchos de los pacientes, incluso con COVID no grave, que sobre todo aquellos que tuvieron muchos dolores musculares o articulares durante la enfermedad, no necesariamente los que tuvieron problemas respiratorios, desarrollan este síndrome de fatiga crónica, es una baja de energía, baja de, se sienten cansados, fatigados físicamente, con dificultad para hacer, pues, actividades que demanden energía física o muscular, sobre todo, esto sin tomar en cuenta obviamente las secuelas de la disnea o la falta del aire que le quedan a los pacientes que quedaron con alguna afección pulmonar. Esto es más allá de lo pulmonar. Eso sería, a mi criterio, el más frecuente y más común y pudiera decirse que hasta en un 30% de los pacientes post-COVID lo observamos. Otra de las consecuencias muy frecuentes es el síndrome del estrés post-traumático. Justo hoy salió un artículo al respecto en donde se habla de que el 30% de las personas post-COVID desarrollan un síndrome de estrés post-traumático. Esto significa estar reviviendo lo que sufrieron o el miedo que sintieron o el temor a perder la vida, ¿sí? O el temor a perder un ser querido o el, mediante contagios o, o es muy común ver que familias enteras se enferman simultáneamente. Entonces incluso las personas que no, que no fallecen, este, sufren el, el temor a perder la vida o a perder a un familiar querido. Evidentemente, este, pues, otro que aunque no, este, no es una secuela neurológica como tal, pues es el, el duelo por pérdida del familiar. Eso es algo que estamos viendo muy frecuentemente muchos pacientes con trastornos de ajuste o de estrés post-traum, más bien, más que estrés post-traumático de duelo por, por perder a un familiar. Y otro síntoma muy comúnmente escrito, incluso aunque no, nadie falle, nadie fallezca, perdón, este, es la culpa por haberse contagiado, ¿sí? Es un síntoma extremadamente frecuente. No sé, muchos pacientes no, no entienden dónde lo adquirieron o no se dieron cuenta cómo se contagiaron y sin embargo, los sentimientos de culpa, pues, son extremadamente frecuentes. Muy interesante, doctor, creo que los tres puntos casi claros, lo hemos visto en la práctica médica. En esta semana, en estos días, hubo la segunda dosis que se aplicaron a algunos de los profesionales que les tocó la primera vacunación hace 28, mes y medio, y que se le aplicaron estos días. Han manifestado que han tenido ciertas reacciones, más de lo que mencionaba, cansancio, fatiga, dolor, cepalea, dolor de cabeza. No sé si usted entró dentro del periodo de vacunación o va a esperar a que llegue otra remesa de vacunas. Sí, desafortunadamente no he sido de los de los afortunados en ser contemplados por nuestro sistema de salud para la vacunación. Desgraciadamente, pues, represento un grupo de médicos que, aunque no somos primera línea, pues, estamos en extremado riesgo, puesto que la primera línea, pues, deseablemente tiene un equipo de protección personal, pues, mucho más protector, en el sentido en el que, pues, van a atender pacientes con COVID, y nosotros, pues, en muchos sentidos vemos pacientes que no se sabe si lo portan o no, y, pues, hemos estado extremadamente expuestos. Afortunadamente, por las medidas, pues, no nos hemos contagiado, pero, pero sí, yo represento un grupo, un subgrupo del personal médico que, pues, se puede decir que hasta ya fuimos saltados, ¿no? Ya no, no estamos, este, contemplados o no hemos recibido citas para vacunas y ya, ya se está vacunando a población general, ¿no? Creo que es muy importante externarlo y hacer un comunicado a la ciudadanía, el profesional de la salud, cualquiera, aunque estén, no sean de la primera línea, lamentablemente habrá existido compañeros médicos de la especialidad de neurología que han perdido la vida a causa del, del COVID. Y yo creo que aquí vale la pena para finalizar la, la entrevista y después las preguntas de la, de la licenciada Paloma Sánchez de Hidalgo de Chihuahua. Doctor, la perspectiva que usted ve en relación al comunicado que sacó Cofepris, al comunicado que ha salido aquí en los medios sobre una supuesta venta de vacunas fuera de la red que maneja el gobierno federal, ¿qué opinión nos podría dar usted respecto a eso? Sí, pues es extremadamente peligroso confiar en esta distribución, para empezar, pues este, es muy factible caer en fraudes, estarnos aplicando y tener la falsa sensación de seguridad de un producto, pues que puede o no ser la vacuna, y si lo fuera, se obtuvo por medios ilegales y no podemos garantizar que se haya mantenido en una red fría y se haya conservado con los estándares necesarios. Se sabe que, que las vacunas, sobre todo la de Pfizer, son vacunas muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, si no se mantiene en una red fría, a menos 80 grados centígrados, como debe de ser, pues ese biológico se, ahora sí que no se puede garantizar su efectividad y por lo tanto, pues es extremadamente dudosa su, su efectividad y, y no, pues obviamente yo le recomendaría a la población, pues que no se, no se, aunque hay mucha necesidad de querer estar protegidos, pues no se expongan, ¿no? A ser, este, defraudados, ¿no? Sí, pues nada más, este, pedirle a la población, pues que se siga cuidando, podemos estar en semáforos amarillo, naranja, rojo, verde, pero realmente el semáforo es menos relevante que los cuidados que nosotros tengamos para, con nuestros familiares, ¿no? Podemos estar en semáforo amarillo y de todas maneras tener la mala fortuna de contagiarnos y sufrir no solo la pérdida de la vida, sino también, pues sí, las secuelas físicas, tanto respiratorias como no respiratorias. Es un hecho que los medios, ahora sí que no los tenemos económicamente para permanecer en un aislamiento, pero entonces redoblar, pues el uso del cubrebocas adecuadamente, que cubra nariz y boca, la cena de distancia, el evitar reuniones innecesariamente, porque a final de cuentas, pues sí, una cosa es reactivar la economía y ser productivos, pero la otra, pues es ponernos en riesgo innecesariamente.